El Hotel Majestic Nicaragua se encuentra en Dolores y ofrece una terraza y un parque infantil. Las playas más cercanas están a 25 minutos en coche y la ciudad de Granada se encuentra a 40 minutos en coche. Las habitaciones del Hotel Majestic Nicaragua están equipadas con un televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. Además, cuentan con aire acondicionado, baño privado y vistas al jardín. El establecimiento alberga una recepción abierta a las 24 horas. El hotel también puede organizar servicios de alquiler de coches o excursiones a la casa de verano privada, situada a 25 minutos en coche, por un suplemento. El Hotel Majestic Nicaragua está situado a unos 30 kilómetros del lago de Masaya y del Parque Nacional del Volcán Masaya. El centro de la ciudad de Managua se halla una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.